Pues sí, miren, niña Gilmita, yo aquí aprovechando la oportunidad de platicar así con usted, como quien dice, ¿verdad? Este, viera de que usted sí está bien bonita, mire, y esta hipótesis también, esta hipótesis es suya. Sí, es mi hija. Ah, sí. Sí, es mi hija, pues ya está creciendo ya bastante. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y qué me querés decir usted? Ah, pues mire, este, yo le quiero hacer una propuesta, pero si usted acepta también, ¿verdad? Ajá. Pero este me gusta un gran montón, ¿verdad? Ah, sí, pero si yo le gusto, pues tiene que querer también a mi niña. Sí, como agrega, yo a usted la quiero desde hace tiempo. Ah, sí, porque. Antes de que usted saliera, saliera así como que dicen, huevada. Ajá. Cuando ya tuve yo a la niña, andaban bastantes que andaban detrás de mí, pero yo no le hice caso, porque, porque este, yo primeramente iba a criar a mi niña, no me iba a andar mal de solo. A usted le hace falta que tenga aquí una compañía para que no estén solitas. Ya tengo, fíjense en mí, ahí están. Ah, no, hombre, un hombre. Ah. Mire, pues, para que a usted no le falte comidita. Sí, este, como le digo, pues a usted. Para que a usted no le falte ropita, este, descalzadito. Y para que la niña se ponga. Estaba bastante detrás de mí, pero yo no lo quise, porque primeramente la niña me interesa. Seguro. Seguro, no, pero con comidita se va a poner ella bien bonita, bien repostita, se va a poner. Sí, porque le falta vitaminita también. Sí, que a poco a poco está creciendo, como uno, pues, no alcanza para la también. Va bien, es pegadita, el mismo cuerpo suyo. Sí, está bien bonita igual que yo. Y, pues, este, y más que ella es contenta cuando usted le trae aquellas paletas. Ah, sí, 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 sí. Le trae, le gustan las paletas, como usted las va a comprar. No hay ni muchachita, pobrecita, sí. Ya, ya está bien bonita, entonces. Pues, sí, mire, entonces, ponos una oportunidad, hombre, mire, yo a usted la quiero mucho, fíjese. Sí, pero, fíjese que, que mejor, este, voy a pensar. No, hombre, no lo piense, mire, usted qué más va a querer aquí. No, porque, este, mire, mejor vamos a platicar el otro día, porque yo tengo una salida. No, hombre, mire, yo voy a hacer aprecio de usted también, y a ella la quiero yo, como que si fuera hija milla. Sí, y a ella la quiero yo, como que si fuera hija milla, mire, yo ahí ando, haciendo hasta lavadas, por tal de saber que ella salga adelante también. Yo a ella ya la quiero, como que si fuera hija milla, ya. Sí, mire, se ríe, porque ella es contenta. Mami, ya viene don, don Juan con las paletas, me dice. Vaya, por eso, ajá. Sí. Es que está bien bonita la niña, y el color mío casi es. Vamos a quedar así. Yo ya me voy dirigiendo, porque tengo una salida, y después vamos a platicar eso. Ah, como quien dice que usted me está diciendo que me vaya. Sí, mejor cállese. Bueno, yo me voy dirigiendo, entonces. Y ahí le trae más paletas a la niña y dulces. Sí, pero me dice algo luego que sí. Llupe. Vaya, vaya, nos vemos. Ahí me trae a mí también, porque me gustan dulces a mí también. Ay, yo puño le voy a hacer. Entonces, mami, va a aceptarlo como papa. Ah, pero fíjense que ahorita no, porque bien sabe que me tengo que dar una respuesta, mejor más adelante, porque, imagínese. No, pero yo veo que él sí la quiere, porque fíjense, yo veo que la batea al rillo con el tránsito. Sí, él me ayuda en todo, y hasta le trae dulces a usted también. Sí, bien rico. Ajá. Pero, sí, pero imagínese, fuera buena una compañía que, imagínese que yo solo a usted le cocino, y estando él, pues aquí yo le cocinara también a él, pero imagínese, pues el que yo quería para que fuera su papá, pues no la quiso a usted, más que todo. Sí, pero él está bien bueno, porque sea mi papá. Sí, y también de eso del terreno, que dice que hay que acercarlo, y que se lo voy a pensar bien también para acercarlo. Sí, es que muchos meten la paca. Sí, mejor voy a ir atrás de las cestas, espérame aquí. Vale, está bueno. Apule siempre, que ahí viene, mire. Ay, el gran poder de Dios, qué susto, mire usted. Respídele hondo. Hondo, respídele. ¿Qué andan haciendo ustedes aquí? Ay, no, usted gran poder de Dios, qué gran susto, mire usted, ¿qué está haciendo ahí también? Que aparece de la nada, ay. Este, pero aquí uno viene a hacer... Es que mire, pues, veníamos corriendo de allá, que se ha soltado el ganado de un señor ahí, y no le ha puesto cerca ahí, y lo venían siguiendo. Y más el toro, el toro de mi patrón es bravo. Ah, sí. ¿Ustedes qué andan haciendo aquí, pues? Ay, no, gran por Dios. Ya no pudiéramos caminar, pero no veníamos por aquí. Sí, por eso. Y entonces, ¿usted qué aparece ahí de la nada? Demasiado. De la nada, dice, ustedes me vienen a asustar a mí aquí, y yo haciendo mis necesidades. Mira la Marisol, va ahí, ve. Ay, ya se fue ya. Ay, muñeta, la Marisol. Yo creo que mi patrón es el que se quiere montar, el toro. Sí, es que él llega todos los días. Ahí le he visto que lo anda rondillando. Sí, es que él llega todos los días, y me lleva dulce. De uno, sí, lo es bien bonito. ¿A quién le gustan los dulces? A mí sí, me gusta el chupambencito. Y como ella quiere, él quiere a mi niña, pues yo le estoy dando la oportunidad que llegue ahí. Yo le doy mi consejo, si vale, va. Sí. Que no ando bien con el patrón, pero lo que quiere es montarse en usted, y ahí lo va a dejar. Ah, sí, pero como para contar que quieran a mi niña, pues yo le doy la oportunidad. Sí, es que es una niña grande. Y pide que no tengo tiempo de estar platicando con usted, porque yo traigo unos quesos y esas vacas las han pegado. Mire, porque ya que va para allá, mejor la acompaño, si quiere. Ay, no, mejor otro día, mejor, porque ahorita este yo voy a... Ay, no, mire, todo se llenó allí, mire. La claridad está aquí, mire. La claridad me da miedo, mire. Sí, me acompaña si quiere. Mire, yo estoy yendo... Mejor otro día, pero mire todo, estoy yendo de hormigas, está usted ya, ¿ves? Ay, no, con cuidado, hija, no se vaya a minar aquí, que todo esto está minando. No se vaya a llenar, oiga. Que le vaya bien, ten cuidado. Uy, hola, patrón. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo estás? Ay, qué bien, hombre. Viviendo, mire, viviendo a jacotera, ay, que yo siento que él le va a mojar ahí. Sí, hombre, fíjate que como que está algo como picando, no, medio hoyitos tiene. Sí, ya. Seguro. Pero ya vamos a verle, ponemos una laminita nueva allí, hombre, si eso ya... Ya está parando el caite. Apenita los hoyitos que bien paso yo, de paso yo no toco ni siquiera... Patrón, yo le quería preguntar algo. ¿Ah? Ustedes que le andan cayendo ahí a la... Ahí está, la campesinita esta, la... Ah, sí, no. Sí, a mí así me han dicho. ¿Y quién te ha dicho ahora? Ah, ya ves que aquí... Huevo. Tarda más una de las cosas que ya lo sabes. No, pues sí, pero... ¿Qué es lo que me quiere decir? Dar a entender vos, po? Que usted le andan cayendo ahí, pues. Ah, pues mira, yo te voy a ser claro y honesto, así como hombres que somos, po. Sí, sí, me interesa bastante porque... Pero ya vio, ya vio la bichita que tiene vos. Sí, está creciendo la cipota esa, lleva un futuro por delante, seguro. Pero yo lo que quiero es algo muy importante. ¿Qué es lo más importante? Porque yo lo que quiero es conquistar la señora. ¿Conquistarla? Pues por eso. Porque mira, yo la hambre que le llevo allí al terrenito que ya tiene. Al terrenito. Porque mira, el terreno no tiene ni el hambre bueno, ni poste bueno. Entonces yo lo que quiero es caerle ahí a la señora y ponerme ahí con todo. Luego de que ya tengamos ahí una relación y todo eso, le quito sus tierritas, terrenito. Pues allí se va yendo, como quien dice. No va a jugar ahí, así. Sí, pues ya seguir saliendo. Y ustedes van a estar más alivianados porque van a tener más trabajo. Todo van. Bueno, esa es mi pensada. Y eso es lo que yo pienso hacer. Porque yo iba a ser a precio de la señora. No, hombre. Sí, sí, tiene un buen terrenito. El terrenito, si miras, el terrenito. Grande, seguro. Más se va a ampliar todavía. Sí, sí, sí. Más para allá y cercamos más allá. Pues sí. Así es de que ya te digo. Esa es la idea mía. Y espero de que eso te mete en la mente a vos también. Para que vos te puedas pensar algo con algo allí. Así es de que mira, yo voy a ver los animalitos que tengo por allí. Vamos a negociar y voy a ver que le doy a los otros que están también allí. Yo te dejo. Yo me voy a ir. Sí, hombre. Ahí seguí viendo todo eso. ¿De maíz va a echar a tu hormigas? Sí, de ese maíz nuevo que le dice. Ah, yo ya me voy. Ah, vaya. Vaya, está bien. Ahí se apura entonces. Ahí regreso. Ahí vayas por la sombra. Bueno. Sí. Voy a hacer un mandado. Sí, a traer, a dejar unos papeles, ¿no? ¿Cómo me dijo que iba? Ah, papeles de qué? De los terrenos, más que todo. Porque como yo no sé ni leer nada. Ah. No sé leer nada. Sí. Y como ya vino a vivir aquí conmigo, pues, él me ha dicho que él va a estar pendiente de mis terrenos. No, él me los va a proteger, dice. Ah, sí. Yo como más que todo, pues, no sé yo ni de medidas. Más que todo, mi papá me dejaron los terrenos, pero yo no sé nada de eso. Sí, pero no le parece algo raro a usted eso. No, no me parece algo raro. Porque, imagínese, usted no lo conoce, no sabe quién es todavía y no le debería haber confiado sus tierras. Es que más que... ¿Qué más que usted las puede proteger? Más que todo, pues, es que él me eliminó la mente a mí, porque como yo estaba, no sabía nada de eso. Él me dijo que él iba a estar en todo lo que venían a buscar, que él iba a estar pendiente de eso, de los terrenos. Porque me dijo que los iba a llevar a la alcaldesa, o los alcaldinos, como dice ahí. Y entonces, pero como fíjate, la mamá de él, la niña Paci, y don Rafael, y como a él lo conoce por Juanón. Sí, como la mamá lo tuvo en el monte. Ah, igual a nosotros que en el monte. Sí, en el monte, por eso que también... Sí, pero a mí me parece un poco raro eso. Mire, es que él me dijo que solo iba a poner yo... Pues sí, no lo hubiera confiado, porque... Si más que usted puede cuidar su terreno, aunque puede dejarlo su nombre. Ajá, pero él me dijo que yo solo iba a poner este dedo, o iba a poner una letra. Ah, sí, como no puede ni leer usted, va. No, por eso. Bueno, ni yo tampoco, pero está algo raro. Pero sí, sí, conozco unas palabras que mi papá, mi mamá, me enseñó cuando me dijo que aprendiera a decir mamá o papá. Ah, entonces usted va a firmar. Sí, eso es lo que yo sé. Ah, sí, está bien, entonces. Ajá, este, por eso que le dije que él iba allá atrás. Entonces yo ya me voy, ya. Vale, está bien. Sí, mire. Ahora le tengo que firmar yo, pues. Aquí, aquí, aquí tiene que firmar de aquí. Pero le tengo que hacer una letra o un manchón, porque aquí un manchón miro yo. Usted no sabe si esas son letras. No, mire. No, pero como usted no puede firmar, yo le puedo pintar aquí el cabalito este, el garrote. Entonces un manchón voy a poner aquí, entonces sí. Sí, porque yo le voy a pintar aquí. Porque yo como no sé leer, pues aquí uno un solo manchón, miro yo ahí. Porque son letras, usted porque no sabe esas letras. Ah, mire, este es mañoso, este es el ladrón. ¿Y usted qué está haciendo, eh? Ladrón, este es el ladrón. ¿Y cómo le está diciendo a él? Miren, abre los ojos bien, ven, mírenlo bien. Ya me lo vas a sacar también. Robalen los terrenos que era usted, ¿ves? ¿Cómo era? Ustedes se van a romper el papel. Miren, miren, miren lo que dice aquí, ¿ves? Y yo qué sé, ¿qué dice? Pues yo no sé leer. No puede leer, pues. No, no sé leer, yo soy un manchón, miro ahí, ¿ves? Miren, 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 como dice aquí, la P y la A, ¿ves? Dice pa. Es que mira, es que tengo la firma de un boleto nomás. Miren, robando, robarle los terrenos. Es que van a romper este papel. Entonces, si usted roba me quiere. Robarle los terrenos, ¿sí? Ah, usted me hizo, me hizo car solo por los terrenos, ¿verdad? Sí, sin ver, no hay disculpas que se haya metido. Es que mire, pues, más que todo, pues, usted es culpable porque me quiere quitar los terrenos, como yo soy una bruta que no se leen ni nada. Sí, sí, por eso. Este es un colado. No, mejor, váyanse, mejor, váyanse, mejor. Váyanse, porque yo, usted, por eso me hizo caso, ¿verdad? Sí, mejor, váyanse, ¿eh? Es que váyanse, le estoy diciendo. Ah, no importa, pero váyanse, váyanse, váyanse. Mire, pues, si no hubiera sido por usted, pues, me hubiera quitado el terreno. Sí, pues, yo le agradezco mucho a usted, ¿verdad? Sí, yo, yo.